Movimientos nunca vistos que anticipan que uno está ante algo diferente. Es una de las señas de identidad de Israel Galván, bailador innovador e inconfundible, que se presenta mañana en el matadero con La Curva, una pieza en la que flamenco y frillas bailan al compás. Dicen que es el bailador de las formas imposibles. Arriesgado, siempre busca la complejidad y los movimientos singulares. En su baile hay una constante búsqueda de nuevas vías de expresión dentro de un flamenco, que nace del respeto a las raíces. A sus 38 años, el sevillano Israel Galván, muchos lo definen como especial, y uno de los bailadores encumbrados lleva el flamenco en la sangre, y ese es su sello de calidad. El punto y aparte en su carrera responde al título de la Edad de Oro con más de 200 funciones a la espalda, donde se encerraba con un cantaor. Otras, de sus caras, La Curva, llega al Festival de Otoño de Madrid, ahora se encierra con dos mujeres, una cantaora y una pianista. Un viaje entre dos mundos, Nueva York y Lebrija, Sevilla, donde Galván sigue reinventando su flamenco. La cantaora para mí representa una madre, como es el peso de la tierra. La pianista creo que me representa en el aire y creo que las cuerdas del piano da totalmente como una guitarra. La Curva es un montaje en el que conviven el baile de Galván, el piano frillas y contemporáneo de la compositora Silví Corbusier, y el cante hondo con sabor a tierra de la veterana cantaora Inés Bazán. Galván está cómodo buscando situaciones que no ha conocido antes en el baile, dice e intenta siempre que un espectáculo no se parezca a otro. Busca llevar al espectador a un viaje y que éste le siga. También como un retrato de mi familia, de mi familia flamenca, hóndano, y yo con mis ideas que me voy, pero luego vuelvo un poco y me vuelvo a ir. Su afán es siempre transmitir. Dice que lo mejor de un artista es no ser esclavo de ninguna forma. Pues nosotros también nos vamos así y volvemos otra vez mañana a las 8 de la tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!